Este video creo que lo había hecho cuando el canal ni siquiera tenía 9000 suscriptores y como ustedes sabrán al día de hoy, mi labor social en internet entre las tantas que tengo es avergonzar alianza risa a ojos del continente, de ponerlo en ese pedestal donde siempre merece estar en esa poltrona de la vergüenza siendo señalado y humillado por los demás y quería empezar este 2024, una nueva página más, un nuevo año de Copa Libertadores con un video de Sheila Lima, la laica de América y vamos a ver esta versión remasterizada de qué equipo de cada país fue el que más humilló alianza risa en todita la historia por otro lado, atentos estos días que crearé un canal que abordará temática nacional y empezamos por Argentina que es el más reciente y todos ya saben de qué partido se trata al día de hoy tenemos que remontarnos al 25 de mayo 2022 River 8, alianza Lima 1, 6 goles o 5 goles de la araña Álvarez antes de partir al City día del aniversario de River Plate y encima feriado en Argentina 3 motivos para meterle una acogida a este equipo miserable que 3 años atrás le hacía jodas con la B nacional a River o sea un equipo tan miserable y pequeño como Alianza no puede burlarse de River Plate el hincha de Alianza siempre tiene que estar cabeza abajo en Copa Libertadores no pueden burlarse de nadie, son inferiores en todo el sentido de la palabra pasa un venezolano y hasta ellos les pueden escupir en la cara equipo basura, pero bueno esta es la mayor goleada de un equipo argentino a Sheila Lima, también tienes el 5 a 0 de Boca en 2018 el 5 a 1 de Gimnasia y Esgrima de la Plata en 2003 etcétera, etcétera en Brasil también hay bastantes equipos que le pegaron cogidas gigantes a la puta de América la goleada más reciente que se me viene a la cabeza es ese 4 a 0 de Sao Paulo en 2007 en esos tiempos el equipo tricolor daba miedo, no como ahora en esos 2006, 2007, 2008 Sao Paulo era el Flamengo, era el Palmeiras de la actualidad 4 pepitas en el Morumbi más esa no es la mayor goleada otro resultado puede ser el 5 a 0 que le pega el equipo nordestino de Sport Recife en la Copa Libertadores de 1988 y yo me pregunto como un equipo nordestino te va a poner cabeza arriba qué vergüenza weón pero la mayor goleada de un equipo brasilero es el 7 a 1 que le pone Cruzeiro en 1976 por semifinales increíblemente este equipo de mierda había llegado a estas instancias y en lugar de replicarlo de universitario en 1972 llegando a semifinales sacando afuera a Peñaroli Nacional Alianza culminaría último y recontra ultrajado Cruzeiro se lleve el logro al cachero de Alianza en Brasil en Colombia miren yo tengo entendido que por los 70 Deportivo Cali le puso un 4 a 0 sin embargo no hay registros audiovisuales de ese partido y a mí me gusta hablar de partidos que al menos tengan color y se vean nítidos como puede ser el caso de Atlético Nacional en el 2023 a inicios del año pasado el equipo paisa con un cuadro enteramente suplente le dio 3 pijazos alianza en el Atanasio Girardot a esta alianza que llegaba con una nómina renovada con los millones recontra alzadísimos más el equipo que mandó el brasilero Paulo Autori se los termina comiendo con muchísima facilidad por otro lado Nacional como América de Cali tienen partidos de 3 goles pero a comienzos de los 2000 por Copa Merconorte frente a Alianza esperemos si este año un equipo colombiano los agarre ahora 100 libertadores para así hablar de un encuentro más próximo y oficial que lo agarre millonario viejo quiero ver a Millos eyaculándolos en el campín de Bogotá en Ecuador hay goleadas de hasta 3 anotaciones a ver, la liga de Quito en el 2004 por Copa Libertadores le hizo 3 pepitas hay registros audiovisuales de ese partido los dirigía el uruguayo Fossati la figura era el histórico Alex Aguinaga para algunos el mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos por lo cual disiento porque nadie está a la altura de cabeza mágica después partido amistoso Emelec también le hizo un 3 a 1 aunque eso no es goleada pero no quería omitir algún vídeo también sumamos un amistoso en el water de la victoria donde un humilde y desconocido delfín les hacía 3 pepitas en su cagadero de estadio y según información que brinda el comercio de Ecuador los jugadores del delfín tuvieron que salir con galones de oxígeno por el tan putrefacto olor a caca que desprende su tuburio maloliente y por último la goleada que más me gustó a mí porque yo lo vi en vivo lo vi en directo lo celebré y más fue el 3 a 0 de Barcelona en la sudamericana 2014 ese equipo de Ismael Blanco que coronaría el 3 a 0 con la testa lo peor es que en la vuelta los cagones les lanzaron bengalas todos unos ordinarios y encima les hacían ruidos de monos a los barcelonistas cuando no tienen moral para hacer jodas con los monos y en Chile me parece que los zorros del desierto cobreloa el cuarto grande del fútbol chileno les propició al menos dos goleadas gigantes a inicios del milenio la más grande el 5 a 0 que se comen en el 2012 así es ese año donde solo y harían un miserable punto el segundo de su historia porque el 64 sería el primero y después te cae en 2018, 2019, 2020, 2022 seis en total como para hacer extensa la vergüenza de este equipo miserable lamentablemente la goleada de cobreloa no tiene registro audiovisual en internet está así el 5 a 2 de la universidad católica por un amistoso más el que yo vi en vivo y en directo fue el 3 a 0 de Palestino en 2018 o sea, palestino un equipo chiquitito que solo hoy es conocido por su vínculo con los senderistas del jamás encuentro jugado en el monumental de Colo Colo yo fui ahí, me acuerdo hasta el sur de Santiago parece una cárcel, es estadio y goleada para la estadística particularmente me gusta más el empate de la universidad de Chile en 2010 pese a que eso no es victoria y mucho menos una goleada pero es el mejor resultado de un club chileno frente alianza se disfrutó más en definitiva en Paraguay increíblemente la mayor goleada proviene del equipo que se dejó ganar hace unos meses Libertad, el Gumarello que para limpiarse la cara de la deshonra continental que le acaeció en el Defensores del Chaco yo creo que mínimo tendría que ganar 3 Libertadores e igualar a Olimpias sin embargo Libertad no solo no va a ganar una sino que ni siquiera va a llegar a una final así que esa desventura lo va a perseguir hasta el final de los tiempos pero para hablar de la mayor goleada de un equipo paraguayo alianza debemos irnos al 2012 a la fase de grupos de la Copa Libertadores aquella vez el equipo de Jorge Burruchaga aplastó 4 a 1 a los cagones me acuerdo también de ese partido le remontaron alianza y lo mearon todo en Uruguay la verdad que los encuentros con los uruguayos no son muchos si la última vez los agarró el bolso y le hizo una acogida y de vuelta en 2020 pero si hablamos de goleadas la única que se me viene a la cabeza es el 5 a 1 de Defensor Sporting en la Libertadores Sub-20 del 2012 yo sé que hablamos de una categoría inferior pero la institución y los colores son los mismos por lo cual no existe excusa de por medio para burlarnos de este equipo basura y al igual que Colombia ojalá lo agarre un equipo uruguayo hasta Libertadores y ahora sí se chelén encima de cagancia risa podría ser Peñarol que a la vez no quiero que sea Peñarol porque es el más fácil del Bombo 1 y yo quiero que a Alianza le toque le toque un brasilero del Bombo 1 así que confío que Nacional avance a los grupos y ahora sí se los meen encima o mejor Liverpool hueón Liverpool juega bien aunque Jorge Babá se fue a León de México y espero no lleguen desmantelados a esta Libertadores en México puta la verdad que los clubes mexicanos han estado exentos de meterle goleadas a Alianza puede ser sí porque no los enfrentan asiduamente más en el 2007 Necaxa los agarró y di vuelta y los meó en la Copa Libertadores aquella Libertadores donde Alianza hizo cero puntos por segunda vez en la historia encomiendo más ese récord negativo que lleva otro partido más nítido que se me viene a la cabeza es cuando los jaguares de Chiapa los orinaron ida y vuelta en la fase previa de la Libertadores 2011 dejando un global de 4 a 0 jaguares man ese equipo ya no existe y encima de Chiapa donde no hay mucha civilización y votan a AMLO una bromita respetos para el sur de México donde viene toda la cultura y turismo para el país en Venezuela mira si alguna vez un equipo venezolano le hace un 10 a 0 a Sheila Lima ni así terminaría siendo más gracioso que ese 3 a 2 estudiantes de Mérida es que no existe momento más irrisorio en la historia de la Copa Libertadores que ese partido se querían matar los cagones pero bien al igual que Uruguay tenemos que regirnos a un partido de categoría inferior el 3 a 0 de Caracas FC en 2023 un equipo chamo te goleó aliancero concha tu madre un rejunte de trabajadores de Rappi que fueron al sub 20 como cachuelo para después seguir trabajando repartiendo comida en Santiago y Lima no jodas es que uno mientras más investiga sobre alianza más vergüenza ajena siente como si eso fuese una sintonía permanente un exo para toda la vida en Bolivia puta alianza hace tiempo que no enfrenta clubes bolivianos y acá tengo que hacer una crítica cada vez que un equipo de Lima agarra un club boliviano de La Paz lo hace mierda creo que en el ideario de los clubes limeños está que los bolivianos son como enfrentar a un UTC a un Binacional a un Ayacucho FC como que se mean encima los paseños equipo de las alturas ganables y espero que esa idea cambie este 2024 pero también es muy difícil que un equipo boliviano gane en Lima es casi imposible usualmente pierden siempre yo ahora le tengo fe a Bolívar de La Paz por lo que hizo el año pasado llegó a cuartos de final y ganó a Cerro en la olla azulgrana ojalá Bolívar enfrenta alianza este 2024 aunque ciertamente me parece que los clubes bolivianos son bombo 3 y por eso casi nunca pueden agarrar a un club peruano que no venga de la fase previa el año pasado ocurrió porque Cristal vino de la fase previa pero alianza o clasifica directo a grupos o no clasifica entonces es imposible que lo agarre un club boliviano y el único que podría llegar es este equipo alteño con un hombre de energizante pero yo creo que Cristal lo va a eliminar en la fase 12 entonces no hay partidos de bolivianos cogiéndose alianza o si hay pero creo que tendría que remontarme hace más de una década por periódicos o un amistoso donde The Strongers ganó en un partido que más parecía entrenamiento no importa bravo a Tigrado le ganaron alianza aplausos para el Tigre y chau Betano es una de las casas de apuestas más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casinos de 100% con apuestas de 1000 soles con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti el link te lo dejo en la descripción